¿Están ahí? ¿Están ahí? A vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino A vos te gusta la pala, a mí me cabe el vino Pegaste al tachata, yo vicio camino Te cabe la marca, me cabe el estilo Te fuiste al spa, estás divino Te fuiste con tu mami a reventar casino Yo la quedo acá, me gusta tranquilo Me clavo un campari que pegue en el chino Y a vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino A vos te gusta la pala, a mí me cabe el vino Pegaste al tachata, yo vicio camino Te cabe la marca, me cabe el estilo Soy dueño, yo soy inquilino A vos te sobran las platas, yo vivo al filo Lo más invalio, me tomé un tiro Compraste importado, yo prefiero el latito Somos tan distintos, pero te quiero igual Check, check Somos tan distintos, pero te quiero igual Muy buenas noches Somos tan distintos, pero te quiero igual Esto es classo Somos tan distintos, pero te quiero igual A vos te gusta el cash, a vos te gusta el check and mouse Ponte el verde, el billete, sabes por qué Es que a mí me gusta el guadeta que nunca lo que pasa Cuando la lengua se prende en un sombra china Que vio de mar, se vuelve el otro en su estar A vos te gusta la pala, a vos te gusta el libro Que no te contrahima, niño me veo Pegaste al tachata, yo vicio camino A mi me gusta el frío, camina en un saludo En el lugar de tu hombre, me gusta el flote Si atas el traje, a la mente abierta Y a la mente abierta, a la mente abierta Y a la mente abierta, a quien arrima Báila sin pensar, a la mente abierta En este mismo lugar y para qué Lo baila para allá Lo bailan en claxo Y las penas se van Somos tan distintos Pero te quiero igual 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 Muy buenas noches Es un placer estar acá En esta ocasión tan importante Che, 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 che Pero te quiero igual Aunque a veces no nos entendimos Sé que por algo nos cruzó el destino Seguro que algo vinimos a aprender en este viaje Y creo que es mejor Que cada uno lo haga a su manera Porque seguir culpando al otro es cualquiera Y la vida es pasajera Y lo que importa, y lo que importa Somos tan distintos Somos tan distintos Pero te quiero igual 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 Te fuiste al spa, está divino Te fuiste con tu mami a reventar casino Yo la quedo acá, me gusta tranquilo Me fumo una duca y me quedo bien chino Muy buenas noches, es un placer Gracias Esta va para los ovarios que me enseñaron a luchar Nací el primero de abril de 1976 Me pusieron con María Paz Soy de 1976 Tengo la data grabada en la piel Tengo recuerdos que se pegan como miel Pero transformo la hiel y no me contamina Cambio veneno en medicina Tengo mi propia resistencia a la rima Abro la boca porque me provoca Y hoy vine a cantarla a estas minas Porque el rap para las madres, el rap es así El rap para las madres no va a Sadaik Va para las abuelas, dejo secuelas Altos ovarios haciendo escuela Nena bien popular para cabezas y chetos Quiero saber donde mierda están los nietos Con mi pregunta te inquieto Vas a quedar pensando lo más yo Te lo prometo que nunca más callará la semilla Nunca más callará la voz Nunca más callará la semilla Nunca más callará la semilla Nunca más No puedo imaginar lo que sentiste Cuando te falto a la casa la semilla No puedo imaginar lo que sentiste Cuando viste a esos hijos de puta sentados Allá en la silla voy con música, voz con lucha, ma, suena de mujer a mujer, toma mi mano, quiero sanar tus heridas, quiero transformarlo en memoria y vida, yo no voy de vuelta, voy siempre de ida, tengo el corazón donde me duele, antigenocida, estas heridas, mama, esa negra te sana, quédate conmigo bailando hasta la mañana, porque nunca más callará la semilla, nunca más callará la voz, nunca más callará la semilla, nunca más callará la voz, nunca más callará la semilla, nunca más callará la voz, nunca más callará la semilla y nunca más, nunca más, nunca más, el exterminio del hombre por el hombre, en cada paso, en cada palabra, en cada texto y en cada oración, de corazón a corazón, Luchadora, luchadora, siempre es aquí y ahora, nunca más callará la semilla, nunca más callará la voz, nunca más callará la semilla, nunca más, nunca más. El exterminio del hombre por el hombre por el hombre, por diferencias políticas, filosóficas, o de simple paradigma de acción o pensamiento, nunca más. Y bueno, ya nos levantamos de la silla, así que ya estamos listas, listos y listes, por favor. ¡Cumbia! Arco como la bomba que detona Tiro palabras y la casa inflaciona Sigo palante echando rola Tengo un pago arqueo y presiona Arco como la bomba que detona Tiro palabras y la casa inflaciona Sigo palante echando rola Tengo un pago arqueo y presiona Para que no pare, que no va a parar Mábal culo a mami, mábalas a estallar A mi no me importa el tiempo ni lugares Mi Bolivia es ready pa' combinar ¿Qué pasó? Ya tengo un ready Reconvención natural Ready, ¿qué es lo que te pasa, mamá? Ready, para que me va bien el pago en paz Sigo palante echando la tierra Ready, reconvención natural Ready, ¿qué es lo que te pasa, mamá? Ready, para que me va bien el pago en paz Sigo palante echando la tierra Che, 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 che Dale pam, 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 con el low Dale con el culo, muévalo, muévalo Vamos la gente que no pare, no Tengo vitamina que la fiesta empezó yo Tengo la bomba en la mano que sigue latiendo Tengo la mecha en la boca y la prendo Tengo el sistema y el capital Tengo el camión chito en el paladar ¿Por qué no vale? ¿Qué no va a parar? Más de la mami, más de las estallar A mi no me importa el tiempo ni lugar Mi Bolivia es ready pa' combinar ¿Qué pasó? Ya tengo un ready Reconvención natural Ready, ¿qué es lo que te pasa, mamá? Ready, para que me va bien el pago en paz Sigo palante echando la tierra Ready, reconvención natural Ready, ¿qué es lo que te pasa, mamá? Ready, para que me va bien el pago en paz Sigo palante echando la tierra Arrojo como la bomba que detona Tiro palabras y clasos y lo sigo Sigo palante echando rola Tengo el power que impresiona Arrojo como la bomba que detona Arrojo como la bomba que detona Arrojo como la bomba que detona Tengo el power que impresiona Estamos ready, reconvención natural Ready, ¿qué es lo que te pasa, mamá? Ready, para que me va bien el pago en paz Sigo palante echando la tierra Ché, 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 ché Ché, 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 ché Muchas gracias Vamos ahí Por favor Para todas las mujeres de la sala Ya no disfruto de tu compañía No quiero verte más ni un solo día Me cansé de que te quejes y que siempre digas Que eres mi dueño Yo soy solo mía Yo casi a pensar que me tendrías Por más que lo intentaras No lo lograrías Practicas el amor como toma Y esa idea no aplica ¿Lo entiendes? Lo digo con rima En la pista Me di cuenta que me reía Bailaba sola o con mis amigas No viniste porque te aburriría No pares de mamarme con cualquier melodía Porque estaba iluminada No importaba si tú no estabas Todo se prendía a fuego, yo me divertía Bailaba con la gente que no me conocía Y si siempre dame al mismo Que me convertiría en esta loca La que se mueve La que tiene el alma viva La que no se detiene Y que la cosa recién se enciende Para que sigamos bailando Hasta que salga el día Loca La que se mueve La que tiene el alma viva La que no se detiene Y que la cosa recién se enciende Para que sigamos bailando Hasta que salga el día Loca La que se mueve La que tiene el alma viva La que no se detiene Y que la cosa recién se enciende Para que sigamos bailando hasta que está la herida Loca, 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 mi cuerpo es mío Llegaste a pensar que me tendrías Por más que lo intentaras, no lo lograría Practicas el amor como toma y esta idea no aplica Lo entiendes, lo digo con rima Ya no disfruto de tu compañía No quiero verte más ni un solo día Me cansé de que te quejes y que siempre pica Porque eres mi dueño, yo soy solo día Iluminada, no importaba si tú no estabas Todo se prendía, porque yo me divertía Bailaba con la gente que no me conocía Decidiendo ganar ritmo que nos convertirá en la herida Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva La que no se detiene ni que la corta Me piensa en fieles para que sigamos bailando hasta que está la herida Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva La que no se detiene ni que la corta Me piensa en fieles para que sigamos bailando Ya que salga el día Loca, loca, es claxo que me provoca Mi mente descoca, soy pura vibración Vengan a buscarme aquí bailando aquí para que lo baile Para todas las mujeres de la sala Mi disidencia Para que lo baile Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva La que no se detiene ni que la corta Me piensa en fieles para que sigamos bailando hasta que está la herida Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva La que no se detiene ni que la corta Me piensa en fieles para que sigamos bailando hasta que está la herida Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva La que no se detiene ni que la corta Me piensa en fieles para que sigamos bailando hasta que está la herida Tiene el alma viva, no se detiene Tiene el alma viva, la que no se detiene Tiene el alma viva, la que no se detiene Tiene el alma viva, la que no se detiene Yeah, 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 yeah Loca, 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 loca Muchas gracias Me voy a tomar el atrevimiento de este cover de nuestro rock nacional Por favor Tiene el corio A ver quién puede seguirla Y dicen Uno Hay gente mentirosa Hay gente policía Hay gente de mierda Hay gente que no 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 Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar Te quieren bien arriba de la escala social Te llenan bien las bolas, te quieren matar Y vos solo querés mandarnos a cagar Hay gente que te banca, gente que no Hay gente que te escucha, gente que no Hay gente que te invita a tu casa a dormir Gente que te deja en la calle morir Y vos... ¿Quién no? No mires al costado, no te hagas el pescado No te creas que le hablas del lado porque te hablas vos Si vos... Si vos... ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacerte vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser el son? ¿Querés ser un careta? ¿Querés ser tu amor? Y yo no... 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 Cumbia... 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 Es el sonido de la calle Así que no venga ni me diga que me calle Voy con el estilo para que me desmaye Y cuando vengo pa' atrás solo baile Es el sonido de la calle Así que no venga ni me diga que me calle Voy con el estilo para que me desmaye Y cuando vengo pa' atrás solo baile Y cuando vengo pa' atrás solo baile De todos tus muertos, gente que no Y gente que sí Y bueno, esta canción se la voy a dedicar Especialmente a todos los cagones de esta galaxia Para vos cagón Che, che Quiero que me invites a tu casa Quiero que dejemos de chatear Quiero conocer tu carrata Y también creo que te quiero besar Quiero cerrar los ojos Quiero volar, volar Que se detone tu piel y la mía Pero creo que no va a pasar Sí, consigo, sigo, sigo esperando Que no llames Sí, consigo, sigo, esperando Y no me llamas Sí, consigo, sigo, esperando Que te separes Pero yo creo que no viene del fondo Eso nunca te va a pasar Porque sos un cabrón Dicen que te gusta y todo eso te aferra Porque sos un cabrón Y te da miedo que se deshace la guerra ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Chiche! Quiero conocer a tu mascota Quiero conocer a tu mamá Quiero que me saques la ropa Pero eso creo que no va a pasar Quiero que te relajes Y vos nunca te relajas Vaya mono de viaje Me prometiste llevarme al mar Y acá yo sigo, sigo esperando Que alguien me llame Hoy te dejo un mensaje por el WhatsApp Pero me pese a revisar Y piensas un salame Por eso creo que en el fondo Que no nunca te va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos un cabrón Sé que te gusta y todo eso te aferra Porque sos un cabrón Y te da miedo que se deshace la guerra Que en una cena hay que trabajar a la mañana Y el martes es el cumpleaños de tu hermana Y el miércoles no te desgana Y aquí van bajando todos los días de la semana Y yo no sé si te reís de mí O si fue que sabías y te arrepentís Pienso que en una cena hay que trabajar a la mañana Y el martes es el cumpleaños de tu hermana Porque sos un cabrón Porque sos un cabrón Sé que te gusta y todo eso te aferra Porque sos un cabrón Y te da miedo que te deshace la guerra Me agitaste, me dijiste Te salvaste, y ahora golpeaste y te fuiste Me agitaste, me dijiste Me perdiste, porque sé que en el fondo sos un cabrón Para mí hacen que nos hagamos alguna que otra pregunta Y hacen que este mundo sea un mundo menos mierda Por eso quiero reivindicar a la música Que es mi Dios Por favor Es una historia que voy a contar Es la historia del paso que me protege Cuando está todo mal ¡Vale! Andaba sintiéndome rara y ya no sabía qué hacer Entonces decía ver a una maga para que me limpie la aura y el estrés La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies Era un paso mágico Es ese en un minuto Borrar lo trágico Era increíble Se derretía el plástico Era infalible Y a la vez tan práctico El paso mágico El paso mágico no tiene precedentes Se baila en todas partes pero mostrando los dientes Es efectivo, estresivo, caliente Tiene un no sé qué que puede ser loca la gente Lo bailan los obreros Lo bailan los gerentes Lo bailan el ingeniero Y el indigente Lo bailan los dineros Y los docentes Lo bailan tal psicólogo con los pacientes Lo bailan la abuela con la nieta adolescente Lo bailan los putos y las tortas de enfrente Se bailan aquí ahora en el presente Dios nos permita que lo vean el presidente Porque este paso es popular El paso en cualquier lugar El paso te tira un salto Cuando parece que está todo mal El paso es popular El paso como la cruz de sal El paso tira para adelante Cuando toma la vida tira para atrás Había probado todo Pero siempre fracasé Recuerdo pegarme la cara contra el cemento A mi una vez Había probado la noche Había probado el carnet Había probado llamarte Y había probado llamar a mi ex También probé con drogas Con estupe pacientes Probé con yoga y terapias de mentes Probé el tarot y el astrólogo Curtí con gente Probé la gira y me la puse en la frente Y así fue que yo salí de los asos El día que la manda me tiro aquel paso Ya no le temo al fracaso Con la vida mame no me ahogo en un pase Porque el paso me saca la nufa Si este rey loca me desenchufa Me da calor si me falla la estuva Le tiro el paso si me para la chuta Porque este paso es popular El paso en cualquier lugar El paso me tira un centro Cuando parece que está todo mal El paso es popular El paso como la cruz de sal El paso tira para adelante Cuando toda la vida tira para atrás Ok Es la historia del paso Que me protege Che che Me fui de la mano con un nuevo recurso Dejar que la vida siga su curso Que el audio pegue con el video Y que la acción pegue con el discurso El paso a la policía Le mando el paso A toda la asortiva Le mando el paso A la marea tira Le mando el paso Y llega el tarifazo Le mando el paso Tu llama a mi suegra Le mando el paso Y llama mi marido Le mando el paso Y llama mi jefe Le mando el paso Estoy acá en el classo Tomándome un paso Muchas gracias Es un placer Y es un honor Estar acá Muchas gracias por invitarnos Realmente Voy a contar una historia Sobre una chica Que una vez conocí En el barrio de Caballito A la vuelta de perro Para nena Para María José Esta noche Te voy a besar Te voy a besarte Lo he decidido Que bueno caíste sola Tantas en la barra Pegando a whiskola Pocicando Y tu amiga enrola Te pido una cosa sola Me quiero calmar Ese paso con vos María José Conmigo en una ceja María José No te hagas robar No, no, no María José No te hagas la cheta María José Quédate conmigo Conmigo La vas a planchear Para vos nena Vine hasta classo Para decírtelo Che, che María José Vive por la matanza Y hace cuatro años Que a mí me encanta Yo la miro profundo Y le digo al oído Vamos pa' mi casa A quemar mi planta Te pego en la disco Me pongo como loca Casa y bailando Te imagino sin ropa Y no me importa Si estás con tu tropa Vamos pa' la barra Que te invito a una copa María José Me genera confusión Que a mí me distingue Entre locura y pasión Me baila Me aguanta Sin patas Veo A cuando ya estoy Pa' partir papelón No puedo dormir No puedo decidir No puedo dejar de pensar En ti No puedo callar No quiero morir Y esa canción La escribí para María José Con mi la mañana seca María José No te vas a robar No, no, no María José No te hagas la cheta María José Quédate conmigo Conmigo La vas a frayar Y esta noche Me voy al baile Me fumo un vino Me quedo reciola Esta noche Voy a besarte Lo he decidido Que bueno caírse sola Casa en la barra Pegando mis cola Voz chicano Y tu amigo En rola Te pido una cosa sola Me quiero que pare Que paso con vos Yo No puedo dormir No puedo decidir No puedo dejar de pensar En ti No puedo callar Pero me quiero morir Y esta canción La escribí para María José Con mi la mañana seca María José Yo la gano, la gano, la gano María José Ya se hagan la cheta María José Que la de conmigo Conmigo La vas a frayar María José Vos sabés tu verdadero nombre Y yo también lo sé Pero te digo María José Muchas gracias Agradezco haber sido invitada A unas jornadas tan importantes Donde reflexionamos Y hacemos preguntas críticas También he transcurrido Por un montón de circuitos Por donde circula El pensamiento crítico La academia o la calle Todo el tiempo Yendo y viniendo Por suerte Y no quedándome Enfrascada ahí No obstante De tantos años Puedo recoger Quizás Un par de axiomas No quiero ser tan axiomática También Pero Hay uno que me encanta Y que me resume Y que dice Que feo ser rati Dice que me gusta Darla al bajo Y al bombo Dice que me gusta El quilombo Dice que la tengo Dice que la pongo Dice que me quedo Re loca Me pongo Dice que me gusta Todo el tiempo Ser quilombo Dice que me gusta Darla al bajo Y al bombo Dice que la tengo Y que la pongo Que dejo la pipa Meneando mombo Mueviéndolo aquí No me Coneche La pipolita Be bien lo que está pasando Aquí muevelo aquí Baila papel La pipolita Be bien lo que está pasando Aquí está Tomando Mente Y comiendo Y te pongo Y que manda Si soy torta La com La negra De pulga A mi manera Tento Mis propios mombo Mi gozadera Bien Guadio Sonido Que se baila En el barrio No me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo Cumbia Porque para mí es necesario Guadio Sonido Que se baila en el barrio No me importa si me para el comisario Voy a seguir poniendo todo el tiempo Cumbia Porque para mí es necesario Cumbia guerrera Cumbia guadichera Cumbia para las tibas Que menean la cadera Cumbia De la divertida De la buena Cumbia para toda la familia Cumbia para ti Cumbia para mí Cumbia para la gente Cumbia para la misma Cumbia que se sepa Bien, bien, bien Viola Cumbia guadrera Mame Cumbia De la batería Yo soy la torca Cumbia guadrera 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 Porque el amor, el amor, es algo necesario Y el respeto, nena, es algo necesario Solo la gente acaba bailando Es algo necesario Venirás atrás a cantar Es algo necesario Lo que no es necesario Es el fucking patriarcado Muchas gracias Somos Miss Bolivia Esta canción que voy a cantar Hay eslogans y hay cantos que hablan solo Yo estoy en el escenario que quiero estar Esta canción la grabé con Liliana Herrero Una compañera de lucha Y por eso está su voz acá Porque me acompaña para todas las cantonas argentinas Soy de casa pequeña, familia laburante De madre guerrera, abuelos inmigrantes De vida dura, años de dictadura Infancia que vi, síntomas que aún perduran Siempre rozando la locura Siempre supe que el amor todo lo cura Ellos querían una niña casta y pura Y salió animal, única, lúdica, música y pensante Vivo la vida cada instante Soy el ovario parlante Dicen que soy rara, me gusta estar sola No tengo marido, tengo amante Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé Soy cada ladrima que derramé Soy cada compás de este tema Soy la que suena cuando vos querés Yo soy, soy como un grano de arena Yo soy, soy una obra en el alma Me disto entre todos por vivir a mi modo Me ensucio en esta vida como si fuera lodo Lo pruebo, le doy y si falla me jodo Siempre fiel a mi destino, como apodo Me lleva al norte, el norte es mío Lo imprimo cada mañana en mi desafío Entonces conspiro y suspiro Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío Vida nómade, a donde sea Vivo más liviana, vivo a mi manera Vivo más tranquila, vivo como quiera Nadie me marca el horizonte ni la frontera Vivo sin jefe, vivo sin patrón A mí me marca el pulso mi corazón Me siento en el viento y en esta canción Vivo de revolución, de revolución Yo soy, soy como un grano de arena Soy, soy, soy una obra en el mar Soy, soy, soy como un grano de arena Y si la ola se funde en la arena Y si la arena se funde en el mar Y cada vez que me muero de pena Mientras lloro me pongo a cantar Y si esta noche se acaba el vino Y si esta noche me cierra el bar Cierro los ojos, conozco el camino de vuelta al mar Yo soy, soy como un grano de arena Soy, soy una obra en el mar Yo soy, soy como un grano de arena Con solo un gran odio de arena. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención, por el respeto. Y gracias por menear, porque sé que implica un compromiso menear cuando hay una butaca. Así que me encanta. Hay que encontrar siempre el espacio para poblar. Por favor. Esto es para menear. Va, 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 va. Nuestro cuerpo, nuestro derecho, nuestro goce, nuestro deseo. Quiero que dejen las pernas afuera de los malvados de noche de día. Quiero que activen caderas, quiero que les desacres pa' que les borde energía. Para la gente que quema, para las negras que prende esta diva. Pa' que lo bailen los reyes y las nenas, la pereza, gente, las manos de arriba. Mene, 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 menea. Toda la vida moviendo cadera. Mene, 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 menea. Tanta la gente cualquiera. Mene, 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 menea. Para dejar a las pernas afuera. Mene, 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 menea. Pinta la gente que le va. Y de repente te eleva. Cha, cha, cha. Muébelo como tu quieras. Solo quiero verte bailar para ver cómo sale la fiera. Solo quiero verte bailar y que dejen las penas afuera. Para que las vivas se pongan a menear. Para que los fives se pongan a quemar. Oye cómo suena mi bolivia. Sube la temperatura en el lugar. Para que las vivas se pongan a menear. Para que todos los fives se pongan a quemar. Oye cómo suena mi bolivia. Sube la temperatura en el gilabal. Mene, 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 menea. Todas las vivas moviendo caderas. Mene, mene, menea. Tanta la gente cualquiera. Mene, mene, menea. Para dejar a las pernas afuera. Mene, mene, menea. Y de repente te eleva. Todo liso, ¿qué te pasa? Esto no es cumbia, esto no es paja-pasa. Con mi lengua se expresa la raza. Sacudo la carne y lo malo se pasa. Todo liso, ¿qué te pasa? Este es el ritmo que mueve a la masa. Con la base tremenda que arrasa. Ya llega la negra y se quema la casa. Mene, 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 menea. Mientras tanto se enciende candela. Vamos la gente activando la vela. Para que lo prendan, ven para la escuela. Oye la plena, quita la vena. Que en la casa se prende la puno. Que lo bailen los nene y la nena. Que la que sana es la misma que suena. Oye la plena, quita la vena. Que en la casa se prende la buena. Que lo bailen los nene y las nenas. Muchas gracias. ¡Bien Bolivia! Mene, 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 menea. Todos así vamos viendo cadera. Mene, 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 menea. Taca la gente cualquiera. Mene, mene, menea. Para dejar a las pernas afuera. Mene, 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 menea. Mene, 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 menea. Mene, 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 menea. Mene, 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 mene. Mene, 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 mene. Y yo digo que se va a caer. Muchas gracias. Disculpen, pero después de recorrer un montón de preguntas y un montón de axiomas, yo en mi universo ético solo veo un universo de pañuelos verdes. Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigas me buscan por ahí, mis vecinas pegaron un cartel en los postes de luz de mi cuadra, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre, perdimos contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota y el twitter arde. Y si tocan a una, nos tocan a todas. Y el femicidio que se puso de moda, y el juez de turno que se fue a una boda, y la policía participa en la joda, y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay carajo, qué mal que estamos! Los humanos, los humanos, loco, paren de matar, y dicen, dicen que desaparecí, porque estaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que diga que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, lava y lava, y a parir. De sol a sol, y de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de esta concha emeana. Yo soy esa herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. ¡Ay carajo, qué mal que estamos! Los humanos, loco, paren de matar. Ovario, garra y corazón, mujeres y disidencias, alerta. Luchadores, organizades, puño en alto y ni una menos, porque vivas nos queremos. Paren de matarnos, paren de matarnos. Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé. Mis amigas me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel. En los botes de luz del barrio, en la calle, en el sur, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde, y no la tiene, habló mi madre. La red explota, el Twitter, arte si tocan a una, nos tocan a todas. El feminicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda y activa. La historia de la humanidad, que es la historia de la eternidad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos. Loco, paren de matarnos. Y desde desaparecí, porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, Se la pasan culpándome a mí Me dijeron que diga que sí Me mataron desde que nací Me obligaron a ser una esclava Me bailaba y a parir De sol a sol, de noche y de mañana Me matan y mueren todas mis hermanas Me duele el cuerpo y las extrañas No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas Me matan y se infectan la raza humana Me temen al poder que de mi boca emana Soy esa herida que pude y no sana Me matan y conmigo se muere mi mamá Y es la historia de la humanidad Que es la historia de la enfermedad Ay carajo de mal que estamos Los humanos, loco, páren de matarnos Párense al 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 matarnos ¡Oh! Paren, paren ¡Oh! Paren de matar Esta canción se la dedicó al patriarcado En el mismo clasón 2-0-1-8 Para toda la gente Y para hoy Yo tenía razón Me decían mentiras, mi amor Me zarpaste bien el corazón Y ahora lloro y me duele un montón Si me la que nace para Dios Ella la llevaste a nuestra habitación La verdad es que junto a nuestras botas de Europa Y le diste más de mi colchón Y ahora la mañana ya no son las mañanas Ya no tienes mi presencia que sana Me buscan, me escriben por Facebook, me llama Me parece a mí o aquí se quedó fría La cama de garrón Te piste de mi casa sin pedir perdón Ahora mis amigos te dicen traición Porque me rompiste el corazón Y ahora querés volver, pero tomate el palo Y ahora tomártelo Y ahora tomártelo Y ahora tomártelo Y que Dios se bendiga Y yo te digo adiós A la mirada ni la vida, mi vida Ahora me sigo yo A mi corazón le pusiste tierra Con tus mentiras me hiciste mierda Y tengo esta herida que sonre y no tierra Y no sé qué hacer Decime algo Mala acompañada sola Afuera de verte pibas siendo tona Si yo fuera vos les daría bola Vamos a menear la rola Digo que tú tenés que dejar Si no me supo respetar Pero no tienes que olvidar Pero no tienes que olvidar Que hay amor de nuevo Que está por llenar Suéltalo que el dolor no funciona Suéltalo Suéltalo Hay que limpiar la zona Para volver a nacer otra vez Y ahora tomártelo Y ahora tomártelo Y ahora tomártelo Y ahora tomártelo Y ahora tomórtelo Y ahora tomártelo Ahora tomate el palo, ahora tomatelo Y que te sea mentira, y yo te olvido yo A la final de mi vida, mi vida, ahora decido yo Ahora tomate el palo, y ahora tomatelo Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo Y que te sea mentira, y yo te olvido yo A la final de mi vida, mi vida, ahora decido yo Sigue, sigue, y ahora tomate el palo ¿Cómo? ¿Qué dice Claxo? ¿Qué? Y que te sea mentira A la final de mi vida, mi vida, ahora decido yo Y que pasó Claxo, me recabió Muchas gracias Muchísimas gracias, gracias por la invitación Realmente es un placer Gracias a todas las personas presentes Y a quienes hicieron posible Vamos a hacer la última canción Y bueno, siempre nos vemos por ahí En las redes están todos nuestros shows Así que esto es Miss Bolivia No voy a presentar a la banda, googleen Ni siquiera voy a decir mi nombre Esto es Miss Bolivia y a la gilada ni cabida Nos revimos Un poco más de pista, por favor Para que lo bailen las guachas 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 Para la cabeza, para la borracha Para mover la cacha Para cortar la racha Están tirando pachas Para la careta, para la borracha Esto es para que se lo pare de mover Y volver a nacer Y volver a nacer Para que la pipa mueva la cadera Como panceras al amanecer Y esto es para olvidar el problema Para que hiervan las penas Para que salga la piedra Y lo bailen las guachas De cualquier manera ¡Hey! Para que lo bailen las guachas Para que lo bailen las guachas Para que lo bailen las guachas Para la careta, para la borracha Para mover la cacha Para cortar la racha Andan tirando pachas Para la careta, para la borracha Lo bailo con las muchachas Meneo y bendigo la pacha Lo bailo en cualquier esquina O en la cocina En corpiña y en bombacha Lo bailo en remera y en patas Voy con la careta, voy con la borracha Voy con la rocha, la cheta, la guacha Vamos con las divas tirando pachas ¡Hey! Para que lo bailen las guachas Para que lo bailen las guachas Para que lo bailen las guachas Para la careta, para la borracha Eso es para que no lo pare de mover Y volver a nacer Para que la pipa va para la casera Como pantera hasta el amanecer Eso es para tirar el problema Para creer pa' la pena Para que salga la piedra Lo bailen las guachas De cualquier manera Voy con la gorda, la flaca, la fea Voy con la fiesta del barrio Que lo menean Las estudiantes La remisera Toda bailando Y la gente flashea Y vence el parejo hasta abajo Pa' que revienten los bajos Hoy me quedo con mis amigas Me voy pa' el baile Y no voy al trabajo Para que lo bailen las guachas 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 de Arcado Ni Cabida. Chau, gracias. ¿Podemos hacer una selfie para Claxo con toda la gente? ¿Me permiten? Una selfie, cuando yo digo un, dos, tres, decimos a la gilada ni cabida. Uno, dos, tres. ¡A la gilada ni cabida! Muchas gracias. Chau, chau. ¡A la gilada ni cabida! ¡A la gilada ni cabida! ¡A la gilada ni cabida! ¡Se cuida! ¡Se cuida! ¡Se cuida los marxistas! ¡América Latina va a ser toda feminina! ¡A la gilada ni cabida! Gracias.